Agradecerle al municipio de Puerto López por el largo trabajo que continúa realizando y a la Federación Deportiva por este despegue que le da a Puerto López y a la provincia de Manaví, como bien lo mencionó el presidente de la federación. Puerto López es un cantón reconocido ya a nivel internacional por la llegada de sus ballenas y también aprovechando el momento de dar la apertura de la temporada de sol y playa para Puerto López. Este tipo de eventos se magnifican a lo largo y con la expectativa que tenemos de que la válida sea aceptada y sea aprobada, de esta manera despega el cantón y despega la provincia. No solo deportivamente, sino turísticamente por la cantidad de aficionados que llegarán al cantón y que podrán disfrutar de la playa de Puerto López, disfrutar de sus parroquias que están cerca de sus hermosas playas y de diversos atractivos. Por lo tanto, invitamos a toda la ciudadanía, a la provincia de Manaví, a las personas que vengan del exterior, que visiten Puerto López, que visiten la playa de los Frailes, que visiten Agua Blanca, que visiten Ayampe, Salango y disfruten de todos los atractivos que tienen las operadoras para prestar los servicios que son de alta calidad. Tenemos un muelle turístico para que todos puedan embarcar y desembarcar de una manera ordenada y también el hermoso malecón y el hermoso paisaje que nos presta Puerto López para que se dé esta gran competencia.